¡Gol! ¡Gol! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Gracias! ¡Abero! ¡Tiene la pila! ¡Cáyle! ¿Qué llega? ¡Abero! ¡Abero! ¡Vamos! 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 ¡Lidó! ¡¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡¡Lo! ¡Los tres! ¡Son tres! ¡ ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Háganme espagas! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aforja! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ven cinco! ¡Ven cinco! ¡Ven cinco! ¡One to many! ¡Gracias! 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 ¡Que nos salgan de aquí! ¡Que nos salgan de aquí! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Tocala! ¡Tocala, tocala! ¡Tocala! ¡Gracias! 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 ¡Que salga! ¡Be路! ¡Chequín, chequín! ¡Oh, yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!